Otra de las joyas de la exhibición de los estudios de Warner de Harry Potter de la estatua de Magic is Mike donde pone los móvulos al servicio del mundo mágico y guanita ahora de la película en la película Voldemort la pone cuando domina el Ministerio de Magia y pone los móvulos donde deben ir en la película en la película Gracias. Gracias.